al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y la Iglesia dice entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Rejir y dijo Moisés a Josué estojeos parones y sal a pelear contra Amalek mañana yo estaré sobre la cumbre del Collado y la bala de Dios en mi mano e hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek y Moisés y Adón y Ur subieron a la cumbre del Collado y sucedía que cuando alzaba Moisés las manos Israel Israel ¿qué? Israel prevalecía mas cuando él bajaba su mano prevalecía Amalek y las manos de Moisés se calzaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Adón y Ur sostenían sus manos el uno de un lado y el otro de otro lado así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol y Josué y Josué deshizo a Amalek y al pueblo a filo de espada ¿a filo de qué? de espada quiero que le dé la mano al que está a su lado y vea como un profeta de Dios y dígame no bajes las manos toque al que está detrás de usted dígale no bajemos las manos toque al vecino al que pueda tocarle dígale no bajemos las manos no bajemos las manos tome su asiento por favor en el nombre de Jesús hoy voy a estar predicando por el tema titulado no bajemos las manos y quiero estar hablando acerca de esta palabra tomando como centro este capítulo 17 el verso 8 al verso número 13 donde la palabra de Dios revela un tremendo principio bíblico os voy a entregarle un principio que le va a decir la vida y el principio que hoy quiero hablar es el de levantar las manos delante de Dios dice la Biblia que hubo un tiempo de guerra un tiempo de batalla donde los amarecitas pelearon contra los hijos de Israel y los hijos de Israel estaban equipados con hombres de guerra a la vanguardia de los guerreros iba Josué Josué se había destacado con mucha valentía en el pueblo de Dios como uno de los soldados más valientes como uno de los soldados que él no tenía temor ni se amedrentaba por ejército pequeño o grande Josué había desarrollado arañas había desarrollado valentía había desarrollado tenacidad había desarrollado osadía y cuando de batalla se refería Josué salía a la vanguardia para representar a los escuadrones del Dios Israel en esta tierra cuando ganaba del Señor y aplauden fuerte al rey de reyes con esos hombres de guerra que cuando pelear la batalla se refiere levanten la mano al cielo y no el campazo atrae en ningún momento a su nombre y la orden vino sobre Josué por boca del varón de Dios llamado Moisés le dijo Moisés escoge varones y sal a pelear contra Amalé mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios estará en mi mano e hizo Josué como le dijo Moisés descendiendo a pelear contra los Amalecitas y a la cumbre del collado subió Moisés subió Arón y también subió Ur y subieron todos los tres a la cumbre del collado y sucedía que cuando Moisés alzaba las manos acontecía algo importante dice la biblia que Israel prevalecía que significa la palabra prevalecer estar firme tener éxito proseguir al blanco en victoria prevalecer prevalecer significa no bregar ante nada significa no desistir ante nada significa estar agerrido en la probada peleando la batalla agarrado del todo poderoso cuando pueden alabar al rey que reje al señor a los señores hoy te vengo a decir que es parte de Dios tú no te puedes echar paso atrás tú no puedes echar paso en retroceso la orden de Dios es que te pare que suba al monte y que te agarre de la mano de Dios para pelear la buena batalla de la fe prevalecía prevalecía cuando levantaba así las manos pero pues eso entendió algo que cuando él bajaba las manos dice que los amanecitas prevalecían contra el pueblo de Israel cuando yo me detengo a considerar esta parte de la vida que levantar las manos hay éxito y que en bajar las manos hay descenso hay pérdida de fuerza hay un estancamiento el enemigo toma ventaja lo mejor que el cristiano puede hacer entonces es levantar las manos a la presencia del señor no sé cuál es la batalla por la cual estás pasando no sé cuál es la lucha por la cual te ha tocado sobrellevar no sé cuál es la vicisitud que está tocando a la puerta de tu casa probablemente te sientes en medio del torbellino siendo azotado pero hoy vas a levantar las manos al cielo y entre tanto que tú levantes las manos al cielo vas a ver la gloria tiene un significado levantar levantar las manos encierra un poderoso principio de Dios y el que apunte apunte esto es lo que le voy a decir ahora número uno levantar las manos significa conexión ¿qué significa? dígalo fuerte que significa conexión las antenas del cristiano son las manos levantadas hacia arriba la antena del cristiano son las manos levantadas a lo alto por eso cuando quieras tomar fuerza las fuerzas vendrán cuando levanten las manos cuando quieras ver una respuesta la respuesta vendrá cuando levanten las manos cuando quieras una sanidad la sanidad vendrá cuando levanten las manos cuando quieras ver la intervención del poder de Dios vendrá sobre tu vida sobre tus hijos sobre tu proceso cuando levanten las manos por eso aunque el diablo quiera que las baje no desista en tenerlas en lo alto permanece con manos al cielo alabando la gloria del poderoso de Israel un aplauso fuerte a Dios cuantas veces el diablo ha querido que tu bajes las manos porque el sabe que si tu la bajas pierdes señal porque el sabe que si tu la bajas te desconectas de la conexión divina del cielo y hay muchos que el diablo ya que hace años le hizo bajar las manos es de ser humano en algún momento sentir que las manos se te bajan no digo que no pasará eso en algún momento pero cuando te toque pasar eso yo bendigo a Dios por los arones y por los ur que Dios pone a tu lado porque cuando Moisés se le bajaron las manos porque le pesaban tenerla en alto entonces vino un arón y vino un ur pusieron una piedra de asiento sentaron al varón de Dios y le levantaron uno a un lado y el otro a otro lado las manos de esa manera Israel prevaleció venciendo a su enemigo bendito aquel que tiene un ur y bendito aquel que tiene un arón que le levante las manos hoy si tienes fuerza y ves que el que está a tu lado está debilitado levántale las manos levántale las manos porque la victoria de tu hermano será también la tuya la victoria de tu siervo será también la tuya y la victoria de tu hermano y amigo también será la tuya vive o no vive le levantaron las manos no sé a quien le puedes levantar las manos si quizás a tu pastor quizás al cuerpo de liderazgo de tu iglesia quizás a tu esposo que el pobre está pasando los momentos más duros levántale las manos quizás a tu esposa que se siente deprimida sola que se sienta abandonada levántale las manos quizás a tu hijo que está pasando el proceso más duro ahora levántale las manos quizás a alguien que tú conoces que Dios te ha puesto a la par levántale las manos hay momentos que Dios te va a poner en calidad de Ur y en calidad de Arón hay momentos que Dios te va a poner en calidad gloria sea al Señor de esos siervos que estarán ahí para levantarle las manos a quien más necesite para victoria y gloria hoy te vengo a decir esta es la tarde este es el día y este año no se termina sin que tú veas la salvación la gloria la intervención del poder de Dios tú no vas a cerrar este año en derrota tú no vas a cerrar este año en miseria tú no vas a cerrar este año en soledad tú no vas a cerrar este año en fracaso perpetuo no, 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 no este año lo vas a cerrar prevaleciendo por encima de las potestadas del infierno y por encima de las huestes de maldades alguien le puede dar un aplauso fuerte al Señor alguien le puede dar un aplauso fuerte al Señor alguien le puede dar un aplauso fuerte al Señor a su nombre a su nombre este año ha sido un año muy difícil donde no solamente la nación de Nicaragua sino también las naciones en el mundo les tocó vivir un año donde una pandemia golpeó las naciones de la tierra en nuestra nación y en algunas naciones del Caribe huracanes gente que perdió familiares gente que quedó desempleada gente que quedó sin trabajo sin negocio gente que lo perdió todo y a causa de eso vinieron el perder de fuerzas el desánimo a causa de todo eso ha venido muchas veces el agotamiento el abatimiento y el enemigo ha apostado de que tú bajarás las manos y que tú te quedarás con las manos para abajo que tú quedarás no solamente con tus manos hacia abajo sino con tu miradita hacia el suelo así como cabizbajo así como pusilánime así como entristecido sin una razón porque alzar la vista al cielo y mucho menos sin una razón porque levantar las manos a lo alto pero algo tiene que entender el diablo que el gozo del señor es nuestra fortaleza y que en medio de los problemas del cielo viene nuestro socorro que alzamos la vista hacia arriba y que nuestro socorro viene de Jehová cuantos dicen amén y en medio del socorro de Dios viene esa recarga de lo alto que te suministra fuerza que te da aliento y una vez más levantaremos las manos hacia arriba y nos proyectaremos a la gloria de Jehová número dos las manos levantadas son representativas de las alas de águilas estas son tus alas miren hágale así conmigo ambas manos hágale así amasó aquí más allá y que dice la palabra que dice la palabra en Isaías que dice la palabra en Isaías los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán levantarán alas como de águilas y se remontarán a las alturas un aplauso fuerte a la gloria de Dios por eso cuando tú levantas las manos y las bates a la presencia de Dios es representativo de un remontarte de un remontarte de un remontarte para gloria de Dios a su nombre y que es remontarse hermano si no despegar despegar de dónde del suelo a lo alto del suelo a lo alto habrá alguien acá que está cansado de estar en el suelo de la derrota que está cansado de estar en el suelo del fracaso que está cansado de estar en el suelo de la adversidad de dónde quizás tropezaste te deslizaste de dónde quizás te esmayaste de dónde quizás el enemigo puso trampa delante de ti y te fuiste a la fosa profunda que ha pasado algunos días algunas semanas probablemente algunos meses en algunos hasta muchos años pero que viene la presencia de Dios sobre tu vida para una vez más levantarte del suelo del fracaso porque la palabra de Dios dice yo sé que mi Redentor vive y del polvo de donde esté de ahí Dios me levantará alguien puede alabar la gloria de Dios un aplauso fuerte al Rey a su nombre un grito de guerra es la voluntad de Dios de que te levantes de las circunstancias pero para eso tienes que levantar las manos toca al que está a su lado y dígale si no las levantas no despegas nunca dígale al que está detrás de usted si no las levantas el enemigo se goza y aquí no se va a gozar el enemigo aquí se va a gozar el Rey de Reyes y el Señor de los señores en medio de su pueblo un aplauso fuerte al Señor en esta hora dele gloria dele gloria mire que lindo se miran todos con manos levantadas al cielo aplauden alto aplauden alto aplauden alto aplauden alto aplauden alto fuerte ese aplauso fuerte al Rey de Reyes número uno las manos levantadas son las antenas del cristiano conexión Dios y el hombre número dos son las alas para que tú despegues para que tú vueles para que tú te remontes te remontes te remontes a donde a lo alto mire hacia arriba mire hacia arriba que este techo sencillo no te quite la visión para ver más allá mire hacia arriba dígalo conmigo mi destino es lo alto hoy me remonto hacia las alturas hoy avanzo a donde Dios ha dicho que yo tengo que llegar yo renuncio al desánimo a la derrota al fracaso a la vergüenza y yo me levanto dígalo fuerte yo me levanto en el poder y en la autoridad para levantar mis manos al cielo y remontarme a las alturas para la gloria de su nombre un aplauso fuerte a la gloria de nuestro Dios y número 3 manos levantadas hacia lo alto es representativo de la victoria segura dígalo es representativo de la victoria segura no, no, no dígalo más fuerte segura ¿cuántos quieren la victoria segura para el cierre de este año? para el cierre de este año yo levanto mi mano delante del altísimo y proclamo la victoria segura sobre este hermoso pueblo sobre los que nos oyen en casa sobre los que ven en la red social sobre los que sintonizan el internet la victoria segura levanta las manos al cielo a lo alto recibe de él 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 en el nombre de Jesús yo pregunto yo pregunto cuando entendió Moisés que levantar las manos era el éxito de la batalla tuvo victoria sí o no no me oyeron todos tuvo victoria sí o no ahora yo te aplico personalmente la pregunta a ti crees que si tú levantas las manos tendrás la victoria segura tendrás la victoria segura voy a hablarle a madres que tienen días de estar orando por hijos que no quieren nada con Dios madre levanta las manos voy a hablarle a esposos que tienen esposas rebeldes que no quieren nada con Dios esposos levanten las manos delante del Señor esposas que están orando por esposos que no quieren nada con el Señor levanten las manos a la presencia de Jehová personas que no tienen empleo levanten las manos delante de Dios gente que está enferma levanten las manos delante de Dios levanten las manos delante de Dios levanten las manos delante de Dios manos levantadas A la presencia de Dios Es el resultado de tu victoria De la victoria prometida Aplauden alto en la gloria de Jehová En el nombre de Jesús De Nazaret No soy profeta Ni hijo de profeta Sino un sencillo siervo de Dios Pero le voy a decir esto Sin temor a equivocarme Tan seguro como cuanto sé que hay poder En el nombre de Jesús Que si tú levantas las manos Cada madrugada delante de Dios Si tú levantas en el periodo de oración Tus manos permanentes al Señor Te va a dar cuenta que Dios No te va a dejar en ninguno de los momentos Te va a dar cuenta que la gloria del Adonai Va a venir sobre tu vida Que las lágrimas que hasta hoy Te han derramado sobre tus mejillas La mano de Dios la va a consolar Y voy a verte levantar en victoria tu vida Vas a salir de la dificultad Vas a salir de la angustia Vas a salir de la vergüenza Vas a salir de la pena Vas a salir de lo estrecho Vas a salir del calabozo Vas a salir de la opresión Alguien le cree a Dios Aquí en este lugar Y dice amén Amén Y amén Imaginémonos ilustrativamente Imaginémonos A Moisés ahora en la cumbre Cuando las manos se le bajaron Como ese arón Como ese ur Pusieron esa piedra Y como uno Le levantó los brazos Dos siervos de Dios Por favor vengan para acá Una ilustración Imaginémonos Las manos se van Y alguien viene Y me levanta las manos Una de las manos Y el otro me levanta La otra mano Y cuando Las manos se levantaron La victoria vino del Señor La victoria vino de Dios La victoria vino de los altos Que Dios ponga en tu camino Tu valor Y tu multa Gloria del Rey De Reyes Y del Señor De los señores Desata un arón Sobre tu vida Desata un ur Sobre tu vida Que te levanten las manos Y te impulsen A seguir Adelante Que triste es cuando No hay un arón hermano Que triste es cuando No hay un ur Y yo le voy a decir algo Cuando usted vea Al que está a su lado En una prueba Y veas que tu amigo Tu hermano Ya no puede más No seas hostil No seas hostil Ni seas indiferente Ni seas implacable O insensible A la necesidad Del que está a tu lado Aprende a sentir el dolor De tu hermano De tu hermano Y levántalo Y levántalo Y levántalo en el nombre De Jesús Y levántale las manos Y ora por él Intercede por él Y llévalo en la presencia Y llévalo en la presencia De Jehová Hoy la iglesia El de gloria Porque cada proceso Necesitado No sé aquí cuánto han sentido Esa sensación maravillosa De ayudar al que está sin fuerza Yo estuve en la presencia Yo estuve viendo un estudio Bíblico Y en base a los estudios De los ejércitos antiguos Se ha venido aplicando esto A los ejércitos recientes Actuales Cuando en un ejército En lo candente De la batalla Un soldado es herido Y cae al suelo Con vida Herido Pero con vida El que está al lado Colega de él Batallando contra el adversario Tiene la moral Y tiene la responsabilidad Si hay otro Que lo acuerpe De levantar Al que está caído De decirle Una palabra Que está Como expresa Para ese momento La palabra es Ánimo Tomarle su brazo Echártelo Sobre tu hombro Levantarlo Y llevarlo A un lugar seguro Para salvarle la vida A ese que está herido Y que tiene la posibilidad De levantarse En el nombre de Jesús No sé a quien tú conoces Que está herido Y que está en el suelo Pero aunque la batalla Esté arreciando Y el diablo Esté tirando su tardo Levanta las manos Al cielo Agarra a ese hombre Échate la mano Por el hombro Cárgalo en tu hombro Y avanza hacia adelante De llevarlo A un lugar seguro Porque tú eres Soldado de guerra Y todos estamos En la misma milicia Del Señor Peleando La buena batalla De la fe Porque si tú No lo haces hoy Cuando mañana Este herido Y en el suelo No va a haber Alguien que te ayude Lo voy a repetir Porque si tú No lo haces hoy Mañana Que te toque Ser herido Y estar en el suelo Quizás no haya nadie Que te levante Mi Biblia dice Que todo lo que El hombre siempre Eso cosecha Si hoy levantas Las manos a alguien Sembrando ánimo Sembrando esfuerzo En esa vida Sembrando consuelo En esa alma Sembrando aliento En esa vida Vendrá un momento En el tiempo Menos esperado Que te toque Pasar la batalla Que se te toquen Bajar las manos Y que va a venir Un hur En ese momento Y un arón Para levantártela Y llevarte A un lugar especial Apláudale fuerte A la gloria de Dios Y dele gloria Al que gloria Se merece A su nombre A su nombre O alguien le gustaría Caer en el suelo Herido Y sin que nadie Le ayude Verdad que a nadie Verdad que a nadie Verdad que a nadie Le gustaría Estar herido Estar en una batalla Pastor yo soy un hombre Que a mí no me hiere nada La Biblia dice Mire el que esté firme Que no caiga Hoy puedes estar Con la fuerza De Sansón Puedes arrancar Las puertas Y montártelas Encima Con una quijada De burro Matar a mil De los filisteos Hoy puedes sentirte Tan fuerte Que puedes pelear Con el oso Y el león Puedes sentirte Tan lleno De autoridad Que le dice A la naturaleza Desciende el fuego Y el fuego Puede caer Pero tú no sabes Si mañana La depresión Toca la puerta De tu corazón Y dices Como dijo Elías Basta ya Quítame la vida No soy yo Mejor que mis padres Quizás luego El proceso Aumente Y digas Como dijo Jeremías Ya no hablaré Más en su nombre Ni me acordaré Más de él Ya no haré Más mi oficio De profeta Ni tampoco Haré la obra De Dios Porque cuantas veces Hablo y digo La palabra Se me levanta Frente Y tribulación Y en esos momentos Venga alguien De parte de Dios Y te diga Dios está contigo Como un poderoso Gigante Ánimo valiente Coge aliento Sigue para adelante Marcha de frente Tú no puedes Retroceder Tú no puedes Echar paso atrás Tú no eres De los que retrocede Eres de los que Extiende Hacia adelante Tu avance De la marcha A su nombre Cuántos hombres De Dios Ahora mismo Se sienten Deprimidos Cuánta gente Ahora mismo Se siente Traicionada Cuánta gente Ahora mismo Y quizás Hasta de los Que nunca Pensaron Ahora se Sienten Apuñalados Por las Espaldas Cuánta gente Está haciendo Reuniones Para Fraguar Maquinaciones Quiero que Venga rápido Al libro De Jeremías Capítulo 20 Quiero Entregarle Algo Jeremías Capítulo 20 Por favor Verso 10 Que dice Ahí el Verso 10 Porque Oí la Murmuración De muchos Temor De todas Partes Decían Denunciar Denunciémosle Y escuche esto Todos Mis amigos Miraban Si claudicaría Me detengo Eran de verdad Amigos Todos Mis amigos Miraban Si claudicaría Escuche Lo que decían Quizás Se engañará Decían Y prevaleceremos Contra Él Y tomaremos De Él Nuestra Venganza Que clase De amigos Eran esos Murmuraban Decían Denunciémosle Acusémosle Los amigos Estaban Esperando A qué hora Jeremías Claudicaba Por eso Aunque muchos Quieran verte Claudicar Tú no Claudiques Aunque muchos Quieran verte En desgracia No van a verte En desgracia Lo que van a verte En victoria Para la gloria Del Rey Del Rey Y del Señor De los señores Lo que van a ver El favor de Dios Sobre tu vida La gracia de Dios Sobre tu rostro La misericordia De Dios Levantándote Cada mañana El buen Espíritu de Dios Alentándote En todo momento Alguien puede decir Gloria a Dios Así será Sobre mi vida Y así Acontecerá Pero lee el verso 11 Yo quiero que usted Lo subraye Por favor Mas Jehová Está conmigo Pueblo Pueblo Mírese al que está A su lado Jehová Está contigo Pastores Jehová Está con nosotros Ministro Dios Está con nosotros Siervo del Señor Siervo del Señor Dios no nos ha Desamparado Dios no nos ha Abandonado Dios no se ha Olvidado de ti Él te tiene presente En tu mente Y en su corazón Y este año No termina En su 31 A las 12 AM Sin que tú veas La gloria de Dios El favor de Dios La misericordia de Dios El respaldo de Dios Por eso levanta las manos Pelea la batalla Y apláudele en alto Fuerte al Rey De Reyes Y al Señor De los Señores A su nombre Vive o no vive Y vive Para siempre Si Él vive Nosotros vivimos Me decía Una sierva Pastor Tengo siete años En una prueba He pasado por años Desempleada Dos de mis hijos Están en pandillas Uno de ellos Preso en el extranjero Y una mi hija Perdida En la Desgracia De la vanidad Del camino De torcedumbre Y de oscuridad Tenebrosa Para remate Pastor A mí me surgió Un cáncer De mama Y sentí Una compasión La señora Se quitó Un suborrito Que andaba Y mire Aquel cabellito Apenas saliéndole Unas cebras De cabello Sobre su cráneo Sus ojos Hundidos Y en medio De lágrimas Me dijo Yo quiero Yo quiero Que mi vida Se termine Pastor Ya no quiero Sufrir más Hay momentos Donde solo Un tiempo De comida Hago Y hay otros Donde no Como en todo El día He tocado Puertas Para ver Quien me las abre Y lo que recibo Son rechazos Lo que recibo Solo es Expresiones Que guiñan El rostro De ojos Que se tuercen Siento Que estoy Estorbando En este mundo Siento Que no tengo Valor Para nadie De los que más Espero amor Lo que más recibo Es dolor Es malas palabras Son expresiones Que marcan Mi vida Sentimentalmente Tengo grietas Y heridas Que brotan Dolor Perturantes En mi interior Y las noches Siento Que son Interminables Sin Límite El sol Siento Que no me da luz Y siento Que mis días Son oscuros Ya no quiero Vivir Escuchar a alguien Hablar así Hermano Tendría que ser Un pedernal Para no sentir Compasión Ella estaba Llorando Y yo también Me puse a llorar Y hay momentos Donde uno Quisiera tener Ya El poder Para cambiarle La vida A esa mujer Pero aquí El que hace Las cosas Se llama Dios Y como Siervo De Jesucristo Lo que hice Fue Suministrarle Una palabra De aliciente Aliciente Significa Una palabra De consolación Que se impregne En su alma Es como agua Fresca Para el alma Sedienta Es como agua Fría Para el alma Que tiene reseco Su paladar Y le dije Vive Jehová En cuya presencia Estoy Que tus días Cambiarán Que tu noche Interminable Se volverá En un día Alumbrado Que tu momento De pánico De dolor De tristeza Está llegando A su final Y le dije Te quiero levantar Las manos Vamos a orar Y con un aceite Que camina En mi bolso Ungí su vida Desde la coronilla De su cabeza Hasta las plantas De sus pies Y en el nombre De Jesús Mientras oraba Descendió La dulce presencia Del Espíritu Santo De Dios Muy pocas veces Escuche esto Muy pocas veces He visto llorar A alguien así Hermano Pero que gemido Del alma Que gemido Del corazón Repito Muy pocas veces He visto Gemir con el alma A alguien Porque no hay llanto Es gemido Del alma De quebranto De dolor De tristeza Humichado Buscando el rostro De Dios Descendió Descendió La dulce presencia Del Espíritu Santo Esa mujer Comenzó a hablar En lengua Oró tanto Hermano Que cuando la pobre Se levantó Mire Las cuencas De los ojos Las tenía Hinchadas Y uno Como siervo Da la palabra Y Sigue para adelante Tres meses Después Yo iba Para Jinotepe Y me encuentro A esa mujer En un interlocal Un autobús Y me dijo Siervo Como esta Hermano Yo no la reconocía Un poco apenado Dios le bendiga No se acuerda De mi Disculpe Hermana Tantas caras Que uno ve Donde uno llega Como ministro Del Señor Ahora mismo No me acuerdo Perdone Sierva Mi falta Ayúdeme Dios mío Porque No me acuerdo Sierva Yo soy la mujer Que le contó Lo amargo Que le tocó Vivir su vida Y la quedo viendo De arriba Hasta abajo Como pude Estaba rellenita Gordita Los ojos Le brillaban El cabello Lleno de vida Aleluya Gloria a Dios Y le digo Que le pasó Le pregunté Que le sucedió Dios comenzó A obrar De una manera especial A la semana Me abrió Una puerta Estoy trabajando Y de un trabajo De cocina Pasé a ser La dueña Del negocio Tengo un pequeño Restaurante Alabado Sea la gloria De Dios Porque la dueña Se fue para Europa Y me dijo No tengo a quien Dejarle esto Usted se quiere Quedar a cargo De esto Bueno Dice Ni modo A los 25 días Que la mujer Se fue Dice Me dijo Que el negocio Era de ella Que si ya lo dejaba Caer Era ella O si lo levantaba Era ella Pastor Pastor Para la gloria De Dios No se imagina El negocio Está fructífero La comida La buscan La gente Gloria Señor Estoy bendecida Estoy regando Comida La zona franca Que está por allá Estoy regando Con mi gente Ejecutiva Llega a comer Es comida La carta Lleguese un día Gloria a Dios Estoy en victoria Me siento bendecida Dios lo mandó En un momento especial Y ese hecho De que me levantó Las manos Sentí una recarga Especial del cielo Hoy tengo motivación Porque seguir adelante Hoy tengo anhelos Porque decir Gloria a Dios Hoy tengo satisfacción De seguir Peleando esta buena batalla Cuando pensaba Que mi vida Se hundía En el fracaso Y el cáncer Me consumía La gloria De Jehová Me salió Al encuentro Sigo en los procesos Pero mire pastor Yo me siento fuerte Así te miro Híjale Dios Y hay gente Que metió la mano Ahí a su cartera Y tome una ofrendita Pastor No, no sierva No, esto es suyo No me rechace La bendición Gloria a Dios Está bien hermano Yo dije Gloria al Señor Gente agradecida Con Dios Gente con amor Gente con alegría Gente con contentamiento Bendiciendo la obra de Dios A los siervos del Señor Y a todos aquellos Cuanto Dios te manda A tu lado Para darte aliento Luego favoreciéndoles Con bendiciones Con oraciones Y con palabras De aliento También Hoy Hoy esa mujer Está bendecida Tengo su número Telefónico Y de momento Ya me escribe El hijo ya salió De la cárcel Le habían echado 27 años Hizo solo dos años Y seis meses Denle un aplauso Al Señor A los cuatro meses Se bautizó Y salió un predicador Aleluya Hoy Hoy por hoy La hija Promiscua Parrandera Bacanalera Ahora Ahora dirige La danza En la iglesia Y tiene una generación De jóvenes Danzándole ahora Al Rey de Reyes Y al Señor De los señores Ya no mueve La tol de lote En la discoteca Ahora alaba La gloria De Dios En la presencia De Jehová A su nombre A su nombre Vive o no vive ¿Quién lo hace? Denle un besito Al Señor Aleluya Aleluya No, no, no Denle uno más fuerte Al Señor Gloria a Dios Y denle un aplauso fuerte Al Señor Voy terminando Con esto Su noche Se volvió En día Y su tristeza Se volvió En alegría Su amargura Se volvió En felicidad Y Dios Visitó Su vida Pero todo Comenzó Cuando levantó Las manos Delante De Dios Aplicación Del consejo De Dios Para esta Mañana Aunque Pases Lo que pases Y aunque Te toque Atravesar Lo más duro De tu vida No bajes Las manos Al suelo No agaches Tu mirada Hacia abajo No le des gusto Al enemigo De quedarte Estancado Varado O estático No le des gusto Al adversario Que lo que quiere Él Es prevalecer Sobre tu ministerio Sobre los dones Que Dios te ha dado Sobre el llamamiento Que Dios ha otorgado Sobre tu vida Él quiere prevalecer Sobre tu casa Sobre tus hijos Él quiere prevalecer Sobre tu finanza Sobre tu economía Él quiere prevalecer Sobre toda la herencia Que Dios te ha dado Pero que Jehová Reprenda Al diablo Y lo eche Fuera En el nombre de Jesús Porque este pueblo Levanta las manos Delante de Dios Y arrebata su milagro Y pelea la batalla Y guerrea hacia adelante Prevalece iglesia del Señor Prevalece pueblo de Dios Agárrate de la mano de Dios Desembaina espada Desembaina el escudo Y pelea hacia adelante Porque hoy te va a levantar Como nunca antes Te has levantado Hoy le va a machacar La cabeza al diablo Y va a caminar Por encima de la agua Y le va a decir A esa tempestad Y a esa tormenta Hazte bonanza Porque el que va en tu barca Tiene nombre Y se llama Jesús Se llama Jesús Pónganse de pie En el nombre de Jesús Vamos Pónganse de pie rápido Habrá alguien Que está pasando La amargura más grande De su vida Que no haya que hacer Que vive el momento De amargura Quiero que todo aquel Que siente que eso pasa Salga de su asiento Y venga Que le voy a levantar Las manos En el nombre de Jesús Acérquese 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 A la presencia de Dios Acérquese Pero venga Con manos levantadas Hacia lo alto Por favor No venga con manos Baja Venga Venga hacia el cielo Todo aquel Que quiere un milagro Sobre su casa Sobre su vida Sobre su ser Sobre su familia En el nombre de Jesús Para la gloria de Dios Ahora venga 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 a la presencia De Dios Venga a la presencia Del Señor Venga Salga de su asiento No tenga pena Venga corriendo Con manos levantadas Cierren sus ojos Por favor hermano Usted no venga Viéndome a mí Usted venga Viendo al poderoso De Israel Usted venga Viendo al rey De reyes Y al señor De los señores Usted venga Viendo al grande Al más grande De todos Al que tiene nombre De que vive Y está en la gloria De Dios Sentado En su trono De gloria Levanten las manos Por favor Hágase campo Hermano Hágase un poco Más adelante Para que el que está Viniendo hacia adelante Por favor En el nombre de Jesús Pueda acercarse más En 10 segundos Comienzo la oración De milagro La oración de respuesta La oración de sanidad La oración de milagros Creativos La oración de sanidades Dolencias Se van a ir fuera De los cuerpos Ahora Enfermedades Que no se habían ido Ni con antibióticos Ni con medicina Ni con ciencia médica Se van a ir ahora En el nombre de Jesús Por favor No sé si usted entiende Levante las manos Le estoy diciendo Levántala en alto Ponga a un lado La Biblia Ponga a un lado Lo que tiene en mano Levántala al cielo Pide una unción de gloria Ahí está descendiendo Está descendiendo Está descendiendo Está descendiendo Está descendiendo Está descendiendo La unción de Dios Ahora Te está tocando tu cuerpo Ahora Te está sanando Recibe 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 Ahora Por el poder De la palabra Levante tus manos Al cielo Victoria sobre tu vida Respuesta sobre tu casa Salvación sobre los tuyos Hoy se van las tinieblas Hoy se ve el dolor Hoy se ve el fracaso Hoy se va la muerte Hoy se va la congoja La echamos Por el poder De la palabra Fuera Ahí está la unción de Dios Los que están en casa Levanten las manos Los que están viendo Por las redes sociales Levanten las manos Al cielo Envío la palabra Ahí viene la respuesta Sobre tu vida Ahora en el nombre De Jesús Ahora viene sobre tu casa Ahora viene sobre tu hogar Ahora viene sobre tu trabajo Ahora viene sobre tu negocio Allá está descendiendo El aceite del cielo Reciban Viene el bautismo Del Espíritu Santo Sobre gente Que ha estado esperando La promesa Reciba Suerte ahora Esa lengua Y hable Para la gloria De Dios En lenguas Angelicales Levante las manos Pelee la batalla No las bajes hermanos Por favor Iglesia de Dios Estos segundos Son determinantes Estos momentos Son especiales Está descendiendo Tu respuesta Se ve el problema Vaginal El problema Del útero El problema De mama El problema Del cáncer Ahora en la sangre Leucemia Septicemia Lupus Se va fuera Ahora por el poder De la palabra Reumatismo Artritis Úlcera Ahora Miomas Ahora Quistes Ahora Fuera Jaquecas interminables Dolores de cabeza Dolores musculares Intramusculares Ahora Debilidades en el cerebro Impotencias sexuales En los hombres Se va fuera En el nombre de Jesús Reciba fortaleza Reciba vigor Reciba respuesta Ahora En el nombre de Jesús Reciba sanidad Esa hernia Desaparece Esa hernia Ahora En la columna vertebral En el disco En el disco En el disco L4 L5 L6 Desaparece Ahora 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 Diga conmigo En la cuenta de 3 1 1 2 3 3 4 4 4 En el nombre de Jesús Está retrocediendo el diablo de tu matrimonio. Está retrocediendo el diablo de tu entorno. Está retrocediendo, está retrocediendo, está retrocediendo, está retrocediendo. Se va, se va, se va, se va, se va. Él dijo yo reprenderé por vosotros al devorador. El devorador está siendo reprendido. La oruga, el saltón, el revoltón, la lagosta. Ese ejército que vino para socavar, restar, dividir y perturbar toda tu heredad. Se va fuera. Por la palabra. Mano al cielo. Yo termino con esto. Padre mío, Padre mío. Sobre cada manito levantada, sea tu bendición. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Un aplauso fuerte al Rey de Reyes y al Señor de los señores. Un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que va a dar testimonio de la gloria de Dios. Levanten las manos al cielo a partir de hoy, a la presencia de Jehová. Recuerden, manos alzadas son las antenas que conectan al cristiano. Recuerden, manos alzadas son las alas que te remontan a la altura. Y manos alzadas al cielo es representativo de tu victoria segura. Puede tomar su asiento. Habrá alguien en este lugar que le gustaría aceptar a Jesús. Reconciliar con Dios. Aquí tengo a uno ya. Demos un aplauso al Señor. ¿Usted quiere aceptar al Señor? Reconciliar. Aquí hay otra. Demos aplausos al Señor. ¿Usted quiere reconciliar o aceptar? Reconciliar. Aplausos fuertes al Señor. ¿Habrá alguien más que quiere a Cristo en este lugar? ¿Habrá alguien más que quiere a Cristo en este lugar? Por favor, hermano. Usted no puede tener victoria si no es teniendo a Cristo en su vida. No se equivoque, hermano. ¿Habrá alguien más que quiere a Cristo en este lugar? Es tiempo de que te decida y te acerque a la presencia de Jehová. Alguien que quiere reconciliar. Mire que lindo otra vida. Demos aplausos fuertes al Señor. Esto se trata de renovar tu voto. Esto se trata de ponerte a cuenta con Dios. Demos aplausos fuertes al Señor. Están pasando las vidas. Un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Y al Señor de los señores. ¿Alguien más? Nueve segundos. Mire que lindo una vida más. Aplausos fuertes al Señor. Ocho segundos. Siete segundos. Sal de tu asiento valiente. Acércate a la presencia de Dios. Aplausos fuertes al Señor. Una vida más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Siete segundos. Seis segundos. Una toma de decisión. Te puede bendecir la vida. Para siempre. Seis segundos. Alguien más que quiere venir a la presencia de Dios. Y reconciliar o aceptar. Cinco segundos. Ven. Me hace sentir el Señor. Hay vidas que están en lucha. Entre pasar. Y no pasar. No le oigas la voz al diablo. Que te dice. No pases. No le oigas la voz al diablo. Que te dice. Y si mañana falla de nuevo. Acércate. Deja a Dios que te prepare. Deje que Dios lo ayude. Deje que Dios le dé la victoria. Acérquese así a la presencia de Dios. Para rendir su vida. Para conciliar con el Todopoderoso. Y para aceptarlo como tu único. Y suficiente Salvador personal. Cuatro segundos. Tres segundos. Dos segundos. Habrá alguien más. Un segundo delante de Dios. Te puede dar la vida eterna. Demos aplausos fuertes al Señor. Un segundo. Hay gente en el infierno. Que quisieran tener un segundo. Para volverse a Dios. Pero para ellos. Es demasiado tarde. Si no hay nadie más. Yo desligo responsabilidad. De sangre que me pueda ser demandada. Porque hoy es predicado. De un Cristo de gloria. Que te quiere dar la victoria total. Los que están acá para reconciliar. Para aceptar al Señor. Levanten las manos. Cierren sus ojos. Y repitan conmigo. Y repitan conmigo. Pero con fuerte y alta voz. Señor Jesús. He oído tu palabra. Y reconozco. Que soy pecador. Dígalo fuerte. Perdóname Dios. Mis pecados. Mis errores. Y mis faltas. Hoy. Públicamente. Te confieso. Como mi salvador. Y mi rey. Jesús. Inscribe mi nombre. En el libro de la vida. Y borra mi nombre. Del libro de la muerte. Cámbiame. Cámbiame. Transformame. Y haz mi vida. Una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Todos los que están en sus asientos. Levántense. Extiendan las manos sobre ellos. Y oremos. Padre los bendecimos. Y en tus manos los ponemos. Estas vidas. Nunca más serán las mismas. A partir de hoy.